Director de Imagen Urbana del municipio de Benito Juárez manifestó que van a ser un barrido de anuncios espectaculares donde se reunirán con la comisión para analizar el tema. Indicó que se debe de regular la imagen urbana acorde a lo que representa Cancún ante el mundo. En entrevista, el funcionario manifestó que para comenzar realizarán junto con una comisión de imagen urbana los lugares destinados para colocar espectaculares y su regulación. Estamos trabajando con la CIMUC, que es la Comisión de Imagen Urbana de Cancún. También hemos tenido varios acercamientos y lo que te puedo decir en corto es que vamos a trabajar de la mano ahorita con la CIMUC. Vamos a hacer muy buena sinergia. Hay mucho respaldo por parte de empresarios como Sergio González, Francisco Córdoba, Alfredo Medina. O sea, son personas que así como nosotros estamos interesados en Cancún, en la imagen de Cancún. El funcionario desacó que la imagen urbana debe de ir acorde a los estándares de calidad y sobre todo el que se tenga una idea de lo que se requiere partiendo de que Cancún como un lugar internacional debe de tener sus propias reglas y no como en otros lugares que son distintos en cuanto al entorno se refiere. Cancún es una ciudad de 48 años, es una ciudad muy joven, que es la segunda ciudad con mayor crecimiento a nivel nacional y obviamente las necesidades y la imagen de Cancún es muy diferente a otras ciudades de la República, aunque sean turísticas. La intención de hacer el barrido es con el afán de mejorar la imagen urbana de los anuncios, pero también de modernidad necesaria desde el punto de vista de imagen como lo representa un lugar turístico como lo es Cancún. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.